Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962 en la Ciudad de México, hija del matrimonio de Carlos Sheinbaum y Annie Pardo. Su familia practicaba las tradiciones judías, incluida la celebración de fiestas importantes. Los padres de Claudia participaron activamente en el activismo de izquierda en protestas, movimientos obreros y estudiantiles en la década de los 60. En su niñez practicó ballet, y gracias a ello logró perfeccionar su disciplina, misma que la llevó a estudiar en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México, en su vida universitaria mostró su habilidad en la oratoria, así como su pasión por la lucha en favor de las causas justas y el gusto por la política. En 1987 participó en las protestas estudiantiles en contra del rector Jorge Carpizo, quien promovía el cobro de matrículas en la universidad. Ese mismo año, Claudia se casó con Carlos Simas Hispert, con quien tuvo dos hijos, Mariana y Rodrigo. En 1989 se tituló como licenciada en física con su tesis Estudio termodinámico de una estufa doméstica de leña para uso rural. Ese mismo año se convirtió en miembro fundadora del Partido de la Revolución Democrática, siendo parte de la rama juvenil del naciente partido. En 1992, obtuvo el grado de maestría en Ingeniería Energética y un año después se convirtió en la primera mujer en ingresar al doctorado en Ingeniería Ambiental, logrando obtener el grado en 1995. Ese mismo año ganó una beca por la UNAM para viajar a California y realizar su trabajo de investigación para el doctorado en el Laurence Berkeley Laboratory. Desde entonces centró su trabajo en la investigación para documentar la relación entre la energía y el cambio climático. En el año 2000, se unió al gabinete del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, asumiendo la Secretaría de Medio Ambiente. Durante ese periodo al frente de esa posición del gabinete encabezó múltiples proyectos relacionados con el control de emisiones en el DF, el aprovechamiento de la energía solar y fue responsable de la construcción del segundo piso del anillo periférico, de la primera línea del Metrobús, así como una central de cómputo para el control de los verificentros capitalinos. Gracias a su gestión se logró una reducción de los índices de contaminación. En 2006 renunció al cargo para unirse a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador como vocera. Años después, en 2011 participó en la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional como asociación civil y en la campaña de 2012, fue propuesta por el candidato López Obrador para ser titular de la Secretaría de Medio Ambiente, en caso de ganar los comicios. Tras las dos derrotas de López Obrador en 2006 y 2012, continuó en su lucha activista en contra de la supuesta privatización de Pemex. En 2015, se convirtió en la primer mujer electa como jefa delegacional de Tlalpan. Su administración estuvo marcada por algunas controversias, entre ellas, el derribo de una capilla, acción que generó diversas críticas, aunque al final Claudia llegó a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas donde dijeron dividir el predio a la mitad, la primera para la construcción de una nueva capilla y la otra dedicada a un centro de artes y oficios. En 2016 se divorció de Carlos Simas, tras 29 años de matrimonio. A finales de 2017 renunció como delegada de Tlalpan tras ganar la encuesta interna de Morena para la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la coalición, Juntos Haremos Historia, de los partidos Morena, PT y Encuentro Social. En las elecciones del año 2018, se convirtió en la primer mujer electa para gobernar la capital de la República. Tomó posesión del cargo el 5 de diciembre de 2018, convirtiéndose en la segunda mujer en llegar a esa posición, pues Rosario Robles fue la primer jefa de gobierno, aunque llegó al cargo como interina en 1999. La administración de Claudia Seinbaum se caracterizó por su cercanía con el gobierno federal, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que facilitó la implementación de programas sociales y políticas ejecutivas en la capital. En el ámbito educativo, promovió la entrega de becas para estudiantes de primaria y secundaria, que en 2022 alcanzaron el rango constitucional en la Ciudad de México. En las colonias de menor desarrollo, estableció los Pilares, centros destinados a fomentar la educación, la autonomía económica, la cultura y el deporte, los cuales fueron reconocidos con premios de la UNESCO. Además, la movilidad urbana experimentó una notable mejora gracias a inversiones en infraestructura, como el cable bus, el trolebus elevado y la modernización del metrobús con nuevas unidades eléctricas. En cuanto a la seguridad, Seinbaum enfrentó retos significativos, entre ellos la renuncia y posterior orden de aprehensión de Jesús Horta, su secretario de Seguridad Ciudadana, así como la fuga de reos y el alarmante incremento de feminicidios, destacando el caso de Ingrid Escamilla. Sin embargo, la llegada de Omar García Jarfucha a la Secretaría de Seguridad marcó un cambio, con reportes de disminución en delitos de fuero común, impulsados por la implementación de inteligencia táctica y operativa, en coordinación con la fiscal Ernestina Godoy. La pandemia de COVID-19 puso a prueba su liderazgo, y su formación científica le permitió diseñar estrategias efectivas para mitigar la propagación del virus en la ciudad. A pesar de la alta mortalidad, la Ciudad de México logró mejores resultados en la lucha contra la pandemia en comparación con otras entidades federativas. El 3 de mayo de 2021, un trágico colapso de varias traves de la línea 12 del Metro dejó un saldo de 26 muertos, 80 heridos y 5 desaparecidos. Un peritaje noruego reveló que una de las vigas ya presentaba fallas estructurales antes del terremoto de 2017, lo que provocó el derrumbe. Esta crisis mediática llevó al despido de Florencia Serranía, directora del Metro. La línea 12 reanudó sus operaciones en 2023. Uno de los logros destacados de su gestión fue la digitalización de trámites, lo que redujo la burocracia y facilitó la realización de gestiones en la ciudad. En junio de 2023, Claudia Sheinbaum renunció a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para registrarse en el proceso interno por la candidatura presidencial de la coalición, Sigamos Haciendo Historia, de Morena, PT y Partido Verde. Tras un intenso proceso interno, resultó ganadora, venciendo a Marcelo Ebrard, Ricardo Mondreal, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López y Manuel Velasco. En noviembre fue oficialmente declarada precandidata y en febrero de 2024 se registró ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial por la coalición. A finales del año 2023, contrajo matrimonio con Jesús María Tarriba, científico y trabajador del Banco de México. Durante la campaña electoral de 90 días recorrió casi la totalidad del país, donde desde cada plaza pública manifestó sus propuestas en favor de la continuación de la Cuarta Transformación con algunos cambios, como replicar la estrategia de seguridad que usó en la Ciudad de México, la prohibición de la reelección para cualquier cargo a nivel nacional e implementar nuevos programas sociales como el apoyo a mujeres amas de casa de 60 a 64 años. Las elecciones se celebraron el 2 de junio de 2024, arrojando el arrollador triunfo de Claudia con casi 36 millones de votos a su favor, que representaron el 59% de los participantes de la elección, contra Xochitl Galvez Ruiz, representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, quien obtuvo el 27% de los votos y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que logró el 10% de los sufragios en su favor. Este resultado arrojó un hito importante para Claudia, pues aparte de ser la primer mujer electa para el cargo, se convirtió en la candidata con el mayor número de votos en la historia del país, incluso superando a Andrés Manuel López Obrador, quien logró más de 30 millones de votos en 2018. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Rindió protesta como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de octubre de 2024, recibiendo la banda presidencial de manos de Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados, marcando y tos siendo la primer mujer presidenta de México y también de la región de Norteamérica. También ese día se marcó historia, pues por primera vez, mujeres encabezaron los tres poderes de la Unión, el Legislativo, liderado por Ifigenia Martínez, el Judicial, encabezado por Norma Piña y el Ejecutivo, liderado por Claudia Sheinbaum, aunque esto finalizó el 8 de octubre próximo, pues murió la presidenta del Congreso. Sin duda alguna, el nombre de Claudia Sheinbaum quedará marcado en la historia de México, pues al convertirse en la primer mujer en la presidencia de la República, marcó un precedente importante en el destino del país, así como el rompimiento de un techo preestablecido desde hace siglos, pues nunca una mujer estuvo al mando de estas tierras desde que se tiene registro. Así como Griselda Álvarez, Matilde Montoya, Aurora Jiménez, Frida Kahlo, Elvia Carrillo Puerto, Sor Juana Inés de la Cruz, y otras mujeres, Claudia Sheinbaum ya forma parte importante de la historia nacional. Ahora solo queda el reto de que su legado permanezca en la memoria nacional por las acciones que tome durante su gobierno. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe, y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos.